Y ahora vamos a hablar de la localidad de Usme, porque nos han llegado varios reportes de personas que indican que no cuentan con el servicio de agua. Efectivamente, hablamos con el acueducto e indican que eso se debe a mantenimientos que están realizando. Pero para ampliar la información y al detalle para las personas, no solo que residen en Usme, sino también en zonas aledañas, preparamos el siguiente informe. Usme está sin agua desde el domingo y hoy continúa así. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá informó que esto es por un imprevisto en la planta El Dorado. Este lunes habrá restricciones en el suministro en los barrios abastecidos por los tanques El Ubal y La Laguna, a partir de las 2 de la tarde y que será por 28 horas. Asimismo, se activó la disponibilidad de carrotanques a través de la línea 116, pero se priorizará al sector salud, hogares geriátricos, comedores comunitarios y otros puntos. No sé si esto es potable, esto parece un vaso de té. Si por estos días el agua presenta cambios de coloración, no se alarme, esto no afecta su potabilidad. También por estos días ha sido común escuchar denuncias sobre falsos funcionarios del acueducto, quienes a través de una cuenta de WhatsApp contactan a los vecinos que tienen el servicio de acueducto cortado y les prometen restablecer el agua. Todos los servicios que presta la empresa, como reinstalación, suspensiones, instalaciones de medidor, son cobradas a través de la factura, por lo cual ningún funcionario está habilitado para pedir o recibir dinero por parte de los usuarios. Adicionalmente, todas las visitas que realiza la empresa son programadas por medio de volante, su información escrita previamente, por lo cual si usted identifica que hay personas que llegan a su residencia, este caso puede ser sospechoso. Si un usuario quiere validar la identidad de una persona que dice ser del acueducto, puede exigirle que le muestre el carnet que lo identifica y llamar al call center marcando el 116 para validar.